Mira, por aquí, por aquí, iba por aquí, no sé lo que ha hecho, ha salido rezando, ya está ahí. Mira, esto es lo que hay que hacer para ser un youtuber. Lo que hay que hacer para ser un youtuber. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy nos hemos venido a Francia, estamos en Saint-Larie, y hemos venido a subir el Portet. Un puerto que se subió por primera vez en el Tour de Francia en el 2018, tiene 2.200 metros arriba del todo, y son 1.400 metros de subida, 1.420, en 17 kilómetros, o sea que nos vamos a pasar chachi guay. Aquí vamos de estreno, mira, mira, qué rompica más chula, guapo, ciclos almozara, chulo. El mayor, le dije a mi madre que iba a hacer un mayor nuevo, que hiciera un poco más delgado, pero, milagros, la ropa no hace. A mí me hace tripa. Sí, se hace tripa, el mayor será. ¡Hala, vamos para allá! Estamos a 813 metros de altura. No, pero mira, 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 mira cómo sube la montaña. ¡Hala, vamos para allá! Kilómetro 2 y hemos agotado prácticamente todos los piñones. Solo nos queda uno. Solo uno, tú. Va, es una subida pequeña. Kilómetro 2,13 y ya nos hemos comido toda la piñonera. Habrá que poner triple plato. Pues lo suyo hoy habría sido hacer la etapa esa del 2018, que salían de Bañeres de Luchón o algo así y llegaban hasta aquí arriba. 65 kilómetros se hicieron y al final ganó Quintana, escapado. Lugar de culto para los colombianos, para nuestros seguidores colombianos. Kilómetro 7, más o menos. ¿Hasta aquí qué desnivel había todo el rato? Mucho, mucho, mucho. Había sobre un 9, un 10 o algo así. 13 ha llegado a ver y ahora ha aflojado un poco. Un descansico. Venga, seguimos, otra vez inclinada la cosa. Mitad de subida. Si siguiéramos por allí, llegaríamos a Adet, el col de Adet. Y por aquí por la derecha, por T. El de Adet lo haremos luego, si tenemos fuerzas. Mira, por aquí, por aquí. Iba por aquí, no sé lo que ha hecho. Ya se ha ido rozando. Ya está ahí. Hola, muy buenas. Bueno, ha habido un ligero contratiempo, pero seguimos adelante por la ruta prevista. Ya estamos en la zona cerrada del tráfico. Esta es la zona ya que asfaltaron para el 2018. Creo que no la asfaltaron muy bien, ¿eh? ¡Te has hecho una mierda! Muchos agujeros en la carretera, veo yo. Vaya retención de vagas que se está montando. ¡Arranca! ¡Arranca que los demás están esperando! Mira que bien, como salón montaño. ¡Guau! ¡Brutales! Se ha visto. Impresionante. Cinco kilómetros para llegar arriba. Mirad que vistas que hay aquí. Todas las curvas de herradura que hemos hecho. ¡Guau! ¡Guapísimo! Puerto guapo, guapo. ¡Y duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Hala! Te ha llegado, no lo tenías claro, ¿eh? No lo veías, no lo veías Respira, respira, respira Mal momento por una entrevista A ver qué decir, patata Venga, campeón Bueno, pues finalmente hemos coronado el porte Cuenta, a ver Esto es muy duro Es muy duro En comparación con el turmalet Mucho más duro Más duro que el turmalet El turmalet tiene más rampas de nivel Esto iba todo el rato al 9, al 8 Al 13, al 12 Pero poco Esto es más duro que el turmalet ¿Es más duro que ha subido nunca esto? Sí Sí No es tan duro, no Lo único que pasa es que está floqueta Bueno, buena subida Para repetir Pero hoy no, mañana Mañana Y ahora Una vez No es tan duro Y ahora No es tan duro Solo No es tan duro No es tan duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!